Y mire, vámonos a Guaymas, en Palme, Sonora, donde también le hemos dado seguimiento aquí, algunas imágenes le hemos presentado como esta, cómo han crecido los ríos, las fuertes lluvias es lo que ha traído, qué dice el gobernador Alfonso Durazo, hizo un compromiso, dijo que va a realizar obras para evitar futuras inundaciones, que esto sucede año con año, entre ellas estaría elevar la cortina de la presa Punta de Agua y reforzar el bordo de la comunidad de Ortiz, esto es en Guaymas, informó que comenzó la reconstrucción de puentes en la carretera federal México 15, cuyos colapsos dejaron incomunicada la región costera de Sonora, hasta hoy solo se reporta una muerte a causa de estas inundaciones, un hombre que fue arrastrado por un arroyo en empalme.